Parásitos, propósitos en mente pa' jurarnos muerte Lo controla el presidente, lo controla otra fuente Murió un país el mismo día en que llegó el hachís Volaron cientos de inocentes, la bola que nos dio la vida ahora está caliente Aviones como peces y políticos, violando leyes La coca trampa, la marihuana santa Las armas se las venden y hay demanda Están volando como el pana y están chupeteando el petróleo Y su puta facha cara clara Ahí va el milico que mató en un Mercedes clases Si acaso alguien lo juzgó, eso no merece el cárcel Para tú, yo, para tú, yo Just motherfucker, just motherfucker Just motherfucker, el rapero que aguanta petaca Matas más que máquina y nunca pecas Hey tú, enséñame tu placa, plástico paca Corro porque nunca me atrasa Just que me saca, revolución sin llevar aca Cuarenta y siete formas de mirar a esa flaca Es vital pasar noches en la hamaca Planta con sábana y su santa y maniát y café Cuando cae el sol, llega mi momento Ángeles negocian en la sombra con el hombre escarmiento De cada cinco uno es un crack, sobra talento Y un experto por cada sucio gramo de pavimento La coca chicle, el dinero grasa, manchense Vivo entre gáncers de verdad, los que se la suda tu caché Entre yonkis que se fuman su vida como tutufe Mientras le pican la cartera a un hooligan del Manchester Y así de nuevo oscuridad, abraza la jungla de cristal Muestra la cara, ve de la verdad, ella nunca duerme El placer se vende en cara córner de la ciudad con dal Recuerdo rimar con Giza de Butanclan en Razzmataz un viernes Noches indoor club, entre copas y pibones Fiesta, drogas, sexo, alcohol, policías y ladrones Avenidas son ríos de plata entre homblers e inversores Me siento sangre en una piscina llena de tiburones Pero al levantar la mirada mi ego se desata Se abre paso entre las masas sin maletín ni corbata Destaca como un capo entre chivatas Como un gato ante una rata Mis pupilas se dilatan sin ir fiego Noches de ciudad, ganja, hash, black, hash, morpicio Soy la gran destinidad, un taxi fuera de ese vídeo Rupis y putas lanzan besos Perros corren tras su beso, un cisco, piana Camillos esclavos del politonio de un borde Jazz, madafaka, hermana pero que aguanta, petaca Matas más que máquina y nunca pecas Hey tú, enséñame tu placa Plástico paca, corro porque nunca me atrapa Jazz que me saca, revolución sin llevar caca 47 formas de mirar a esa flaca Es vital pasar noches en la hamaca Planta con sabana y su santa El Maniati Café Yo Que leur time UNIATI Café Yeah 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 Tantas que были a ti café Gracias por ver el video.